Tus titarias me están lanzando, ya no copieras yo me despido El mundo en que todo, todo olvido, así es mi corazón En sus velos momentos, todo, todo, tus niños están perdiendo, todo, todo Me doy el día de todo, 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 todo Do-do-do-do-do-do-do, sorry yeah Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Mi Marumelle Hu-uh, political faiteses Últimamente, ¿qué te está pasando el sol? No eres, no eres, no eres querido No estés pasando, me estoy en ruego Y te encuentro lo que te piso Con tu hospitalidad, ¿qué te está cansando el sol? Si no lo crees, yo lo desvizo La luz es todo, todo, todo Ese es mi corazón La luz es todo, todo Tus filhos son los pecos, todo, todo El rey de tu cuerpo, todo, todo Con tu hospitalidad, ¿qué te está cansando el sol? Todo, todo Todo, todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!